Hassan Rouhani es investido nuevo presidente de Irán en una ceremonia religiosa presidida por el líder supremo del país. El ayatollah Ali Khamenei, verdadero número uno iraní, hizo de anfitrión de esta investidura del religioso moderado Rouhani, quien ganó sorprendentemente las elecciones en junio sin necesidad de una segunda vuelta. Este domingo, el nuevo presidente prestará juramento en el Parlamento en una nueva ceremonia ante una representación por primera vez de dirigentes extranjeros. Entre ellos está prevista la presencia del exjefe de la diplomacia europea, Javier Solana. La proclamación de Rouhani, de 64 años, levanta muchas expectativas porque como exnegociador del programa nuclear iraní, se espera que desbloquee las relaciones con Occidente y que han llevado a un embargo económico sobre el país. Las autoridades israelíes, sin embargo, afirman que el cambio de presidencia no supone un cambio de intenciones del régimen de Teherán.